Eeeeeeeeeeeeeeeeeee José María Hola desde Croacia Desde la playita de Croacia Que nos estamos bañando y disfrutando Pero ahora nos vamos a centrar en el tema del vídeo Que es comer, disfrutar, comiendo Os vamos a mostrar lo que viene siendo la gastronomía croata En su máximo esplendor Es decir, vamos a sacar las principales Comidas, platillos, snacks, dulcicos Si venís a Croacia, de lo que tenéis que probar Lo más importante Leck preventivo Porque el contenido que vamos a sacar Espectacular ¿Y dónde estamos? Estamos en el canal de La Latina TV 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 Bueno, da igual El canal de La Latina ¿Qué comer en Croacia? Vamos Por mucho que estemos al ladito del mar No solo de pescados y de mariscos vive el hombre Sino que hay que disfrutar también de buena carne Cuando aterrizamos en Zadar y vinimos en bus de Zadar a Novalia Vimos por la carretera cordero Y dijimos Hay que comer cordero Nosotros somos de Zaragoza, la tierra del cordero Donde dentro de España mejor se hace el cordero Y más se consume Sí, sí, más se consume Pero sí, sí, mejor se hace que narices Que es así Donde mejor está Si es así se dice El Ternasco de Aragón es una auténtica locura Así que hemos venido aquí y hemos probado Bueno, no hemos probado Voy a probar esta delicia de la gastronomía croata Paso a mostrar el platito Decir que el precio Pues 25 gritos este plato Pero vamos a decir que nos lo han hecho a la brasa Bien, entonces voy a pillar pan Espera Así Ya he probado el pan Pan macerado Como el que compraba mi abuela Espectacular Muy bueno Y a ver qué tal Voy a ver Si venís a Croacia Tenéis que probar esto Bueno está Bueno está El problema es que Estamos en un pueblo pequeño No tenemos ni moto, ni coche, ni nada Y hemos ido al de la ciudad Seguro que Si tú estás en Croacia Y tienes coche Pues buscas el lugar Que tenga, digamos El más famoso, el más bueno Pero este lugar Que está en el mismo pueblo Me parece brutal Y acá hablamos de cordero Habrá que mandar algún vídeo de comer Hombre Has hecho la introducción De lo bien y lo mucho Que se come cordero en Zaragoza Yo creo que está más que cantado Al vídeo de comida tradicional en Zaragoza Con nuestro amigo El Mago Fliparon en el restaurante El Fuelle Que arrasamos con todo Los camareros nos dejaron media hora más Porque seguíamos comiendo Y no comprendían lo que pasaba Simpáticos ellos, la verdad Flipé, flipé Realmente nuestro amigo El Mago Flipé Pruébalo y opina A ver Te comento Bueno, tienes la cerveza pan Cerveza local Que realmente pasa lo mismo Que pasa en Eslovaquia Que te la dan caliente Si coges el estándar español de cerveza fría La cerveza es caliente Así es Prueba y opina He hecho un intercambio con otro comensal Con el amigo Mex Porque le ha caído un riñoncito Probaré el riñoncito Pero primero la carne Por supuestísimo Estamos en la isla de Pag Y hay que decir que en esta isla Hay más corderos que personas Es la pequeña Siete mil y algo Creo que hay de personas No, es bien Realmente está muy bueno Realmente sí Mirada cómplice porque está muy bueno Y si me das chance voy a probar también el riñoncito Estamos aquí acompañada de su capita de grasa Una maravilla, ¿eh? Sí, sí No será el mejor de los sitios Pero para mostrar lo que se puede comer aquí en Croacia Yo creo que estamos No, realmente O sea, visita a Croacia Cuando tú dices ¿Qué comer en Croacia? Corderito asado Sobre todo si estás aquí en la costa de Dalmacia O en la isla de Pag Que como digo Es que está lleno Porque producen el famosísimo queso Que visitaremos Que tanto le gusta a Diego Y en esta excursión Lo visitaremos también Continuamos comiendo cordero Que está maravilloso Bueno, si no lo hemos dicho El platito ha costado 25 euritos Exacto Te cobran al kilo Y el kilo sale por 55 euros Luego ellos gestionan Calculan cuánto Te dividen Y lo que has dicho Ese es el precio Continuamos, va Y una buena comidita Estando en Croacia Bueno, en los Balcanes en general No puede acabar de otra manera Si no con un buen licor No iba a decir chupito Aunque la cantidad es de chupito Que es como un shot Pero rakia Licor croata Muy popular de esta zona Le hemos preguntado la graduación Y tiene 38 grados Así que vamos a brindar ¿Sabes por quién? No, no Pero tú me comentarás Por Hidalgo Y ya Que se ponga aquí en comentarios Lo que significa Salud ¿Está bien o qué? Está potente Está bien ¿Continuamos o qué? Claro que sí Bueno, y otra de las cosas Que si venís por Croacia O en los Balcanes en general Son las pastelerías Claro Y dentro de las pastelerías Panaderías Hornos artesanos Lo que encuentres Desde luego Un buen burek Es algo simplemente fundamental De momento vemos la bolsa Ahora veremos el contenido Decir que vale Burek tienes de muchos tipos Tienes tanto de carne Como de espinacas Como de queso Como de patata Como de espinaca con queso E incluso dulce También de patata De patata no Dulce no De manzana Que ayer me comí uno Fuera de cámara Y fue una maravilla No sé qué pensarán Que hemos pedido Pero lo vamos a mostrar Quesito, quesito Quesito Ya desvelas tú ahí el secreto Esta es la forma Es el grande Lo vamos a compartir Sácalo del todo ahí sin miedo Sí que es verdad Lo depositamos así Sí que es verdad Que pese a estar delicioso Es grasoso ¿Cuánto ha costado? Es grasoso y contundente Dos euritos Pero yo recuerdo Que ya de paso Puedes mandar al vídeo de Viena Esto en Viena Hemos probado Y realmente es algo Que ojito Está muy bueno El vídeo que nombras Te lo dejo por aquí Porque en ese vídeo Comíamos comida barata Económica en Viena Que es un poquito más cara que esto Entonces una buena opción Vamos a probarlo Estamos en el lugar Aquí ya es más típico Vamos a cortar un poquito Para mostrar Como vemos La masa No es hojaldrada Son láminas Pero como digo Grasosas Prueba, prueba También un poquito de idea A la hora de elegir Quizá el de queso Sea el más pastoso Lo pillas entre dos Claro, claro Este compartir Lo vamos a disfrutar El de carne Básicamente es una comida El dulce Es una maravilla Como desayunito Pero el de espinaca Y queso Yo creo que puede ser El más apetecible En general Bien, bien Y otras opciones Que tengan Pues a la brava A la brava Que lo pruebo Yo creo que sí Pruébalo Pilla, pilla Cojo mi dedito Pilla Y así Gestionas otra parte Pero a ver Ufff Como huele Mientras tanto Sigo masticando Si se escucha en el micrófono Piensen que estoy Disfrutando Por dos euros comes Es decir Tú te metes esto Y has comido Y si eres una persona Que le gusta comer Te pillas dos Y ya por cuatro euros Aquí has comido Es algo muy popular Aquí en los Balcanes Y realmente Está buenísimo Además que A cualquier hora del día Y según lo que se te antoje Saladito O dulcecito Buenísimo Muy bueno, eh Bueno Y continuando Con la tragadera De cosas Que hay que comer En Croacia Croacia hay que recordar Que tiene mar Tiene costa Desde aquí Lo estoy viendo Ahí veo en su plenitud El mar Y lógicamente La gastronomía croata Está muy 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 Influenciada Por el mar Y por los productos del mar Estamos en la portecita Del restaurante En el que vamos a comer Y vamos a sacar Varios platos Platos del mar No todo va a ser del mar Ahora os explicaré Y luego lo veremos Pero como vemos Aquí en la carta Pues ya calamarcitos Mariscitos Trescaditos Tanto Tanto al grill Como de otras maneras Pero bueno El mar ahí está Y otro platito Porque no solo estamos En Croacia Sino que estamos En los Balcanes Y una de las joyas Gastronómicas De los Balcanes Son los Chebap Chichi Entonces vamos para adentro Y ahora comprenderemos bien Qué es lo que se come aquí Después de la playita Hemos venido aquí A comer Estamos aquí toda la banda Y lo que me ha llamado Poderosísimamente la atención Es Hemos pedido Cebap Chichi Dos euritos Plato Croata ¿No? Plato Croata Así es Así es Muy croata Fundamental de probar Si estás aquí O en la zona También países vecinos He sacado Atún A 15 euritos Tabasco Eh Emperador A 15 euritos Emperador Que es algo que en España Se come mucho Me ha apetecido Aparecerá en la mesa Y también Calamares Grileados 13,50 Aquí lo tenemos ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en Croacia Isla de Pag En Novalia Novalia la ciudad Isla de Pag Croacia el país Europa el continente No se me pierdan Mex ya se ha pillado Pues los mejillones No para de comer Y el picante Así que Todo preparado Y comenzaremos con la tragadera A ver Bueno Platos en la mesa Los veo aquí Y mira todo lo que tenemos Tienes tu emperador Emperador Para disfrutarlo Y para Antes de nada Comienza la tragadera Comienza la tragadera En mi caso Comienza con emperador Emperador Que bueno Es bastante común Este platito en España Y lo característico del pescado Que es muy Es casi cárnico A ver A ver Sí, sí, sí Bien Quince uritos Quince uritos Que va acompañado de blitzva Para si la gente viene aquí Que sepa que esto Lo va a recibir Bastante a menudo Bien Pues vamos a Ya que estás Prueba el siguiente plato Que es algo muy típico De aquí de los Balcanes Que se llama Cebachichi Como vemos Son estos Con ibar Tronchitos Tronchitos De carne molida O picada Aromatizado Ahí está muy bueno Bueno Este no sé Pero en general Es un producto Que me encanta Y por supuesto Si lo acompañas con ibar Esperemos que sea ibar casero Nunca lo sabremos Pero Vamos a ver Está bueno, ¿no? Está bueno Es obligatorio Si estás en Croacia Probarlo Y aquí está ¿Qué es esto? Pues mira Tienen ahí acompañado Un risotito Yo me estoy comiendo Las patatuelas Claro, claro Que no te sientas mal Por eso Un risotito Vamos a probarlo Así que es verdad Que más típico de aquí Es risotto negro Pero si nos ponen esto No se dice que no Lo probamos y lo disfrutamos Está muy bueno Yo creo que Ahora pruebas tú Tu caldito Y el otro caldito Para compartir Pero hemos elegido Un lugar fantástico Y platos geniales Simpático el camarero Continuas con las patatuelas La verdad es que te han gustado No lo acompañas con ibar Las patatuelas Aunque están congeladas Me han gustado Antes de probar Mis platos Mira, prueba, prueba Que es que yo las he probado Y me parecen buenas Sí Antes de probar Tenemos aquí lo que ha pedido Mex Mejillones Voy a probar uno A ver qué tal Con la salsita A ver, a ver A ver qué tal ¿Qué tal están Mex? Me ha gustado mucho A ver Ah, la salsita muy buena Salsita espectacular Hombre, entiendo que ha agregado Bien de tabasco ahí Mex Bueno, vamos a dejarlo disfrutar Que está ocupado Calamares Vamos a empezar por aquí Acompañado como Has visto en los tres platos Lo que has comentado A ver Muy rico Realmente Buena combinación De patata y verdura Vamos a tener Bueno, ya que estoy Pruebo lo que has comentado Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Blitzball A ver Muy buena, eh Parece como una espinaca Pero no lo es Mira, ya que estoy Voy a probar el cebachichi Lo acompañarás con Aibar, entiendo Sí A ver, a ver Mira, te voy a contar una anécdota Que me pasó una vez Con el Aibar En Bratislava, en Metro Lo que en España es macro Compré medio kilo de Aibar Y me comí 400 gramos en tres días Y me empezó a picar la cabeza Picar, a picar, a picar Fui al médico Y sabes que me dijo el médico Que era alergia Porque si tú metes un picante o algo Mucha cantidad en poco tiempo Te produce alergia Y me pasó eso Bueno, ahí queda la anécdota Así que casualmente te dan Como una ración pequeña Y tu plato principal Tiene ahora su turno Que habías corté Y no me habías dejado probarlo A ver qué tal El atún Bien de moscas, eh Se cruzan ahí Aparecen en pantalla Pero Realmente 15 euritos Me parece un precio Para donde estamos Que es La Ibiza Croata Lugar de discotecas Así Ya sabemos todo lo que es Ibiza Carísimo Pues por 15 euritos Este platito A pie de playa Viendo el mar Yo creo que Realmente Buenísimo Yo creo que todo el mundo Estará de acuerdo conmigo Cuando digo Que un vídeo de comer No puede estar completo Sin incluir Bien De dulcito Hemos vuelto Y hemos dicho Cómo no No íbamos a sacar Dulcico En el vídeo De qué comer En Croacia Le hemos dicho A la señora ¿Qué es Lo que más compra aquí La gente En la isla de Paj En Croacia? Señora María Ya ha dicho La señora María Liznato Teníamos de diferentes Contenido interior Y este es el de manzana Y este es el de manzana Y le he dicho yo Señora María Póngame un liznato Y he pagado 1,30 Liznato y abuca 1,30 Ha costado La verdad es que Económico Sí que es Y ahora nos dirás Lo que viene siendo El tema del saborcito No estamos al punto De la mañana Quizás lo ha hecho Hace rato Pero aún así Yo creo que Señora María Sabe lo que hace Es lo típico De todos estos países Ese bollo Jaldrado Relleno Y a ver Esto con un cafecito Pues está bueno Bueno no Buenísimo Lo único le diría Que me lo esperaba Igual Más relleno Más cantidad Más cargadito De relleno Bueno Igual es Es como lo demanda La gente local Al gusto del local Pero Lo que hay Y No se queda ahí No se queda ahí El dulcito Prueba tú si quieres este A la brava Bien Podemos Toma este Que este Sí que es más popular En general De todos estos países Y es lo que tenemos aquí Que no deja de ser Otra cosa que Y de hecho Pues originalmente Lo podíamos llamar Una berlinesa Un fankuchen Como llaman otros alemanes O como llaman aquí en Croacia Sinceramente No me he fijado Pero bueno Es esta Esta Bala de cañón Podríamos decir Contenido chocolate A ver A ver A ver El interior Chocolate siempre Para no fallar Uff ¿Y cómo está? Ya esto sí No sé cómo estará Ahora iré a por el iznato Pero esto sí No además el chocolate Mira 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 No Está así una Una opción Una opción buena Muy bien Bien El dulce El dulce lo salva La isla de Pag Continuamos o qué Claro claro Más todavía Bueno Continuamos aquí en la playica Hemos ido al supermercado Y has dicho Tenemos que sacar esto Porque es la Cófola de los Balcanes Antes de nada Mira la gente ¿Y qué es cófola? Pues mira Vamos a explicar todo Para que quede muy bien clarito Nosotros que vivimos En Bratislava, Eslovaquia Allí El sustituto De la Coca-Cola Vamos a decir El refresco de cola De la época socialista Era la cofola La Checoslovaquia Y ahora estamos En lo que era La Yugoslavia Y aquí No tenían la Coca-Cola Tenían su refresco de cola propio Que es la cocta Lo que decía La cocta En su momento Ya la he probado Pero sí que es verdad Que esta es la primera vez Que la veo cero Sin azúcar Bueno, bueno Y ahora Pues pruébala Claro El momento de probar Del refresquito Yugoslavo Histórico Como vemos 70 años Es decir Se empezó a producir 1953 Aquí nos dan el dato Lo compartimos Y vamos a beberle Ah, bien No A ver Sinceramente Prefiero Coca-Cola Pepsi Prefiero cofola Checoslovaca El refresco Que hablábamos Típico de la Checoslovaquia Socialista Esta no tanto Pero es la experiencia La experiencia Si estás en uno de los países Antiguos miembros De Yugoslavia Yo creo que merece la pena Comprarte una Esta es Sin azúcar Que es la primera vez Que la veo Sin azúcar Y a eso depende Pero bueno Bueno Todos los lugares Tienen productos Característicos Y si se trata Es la isla de Pag Esta es su joyita Su maravilla Sacando la gastronomía Croata No había que olvidarnos Del queso El queso croata Es uno de los más famosos Y galardonados Del mundo Nos encontramos Casualmente En una fábrica de queso Vamos a visitarla Recibió el premio El mejor queso En el año 2020 Vamos a degustar Mejor queso Del mundo Del mundo Que se entienda De que estamos hablando Y ya que estamos aquí En Croacia Es un vídeo de comer Pues que mejor En este top Comidas croatas Sacar Uno de los mejores quesos Del mundo Así que Acompáñanos Producto de cercanía La tabla está siendo Bueno Está siendo Atacada Dividida Y atacada Por partes iguales Atacada Como puedas Intenta probar Intenta disfrutar Decir que Croacia Destaca de muchas cosas Y una de ellas Que muchos españoles Hispanoamericanos Y del resto de Europa Y del mundo Posiblemente desconozcan Y es que Destaca Los quesos Estamos aquí En una fábrica de quesos Pero tú esto Lo puedes probar En cualquier quesería O supermercado Vas a encontrar Queso croata Por supuesto Así que En esta recompilación De comidas Que hay que comer en Croacia El queso Está lentísimo Vayado Sí Voy a probar Este Que dirás Está ya partido Sí Porque es tu parte Estamos aquí Dividiendo Y me corresponde A ver A ver Mira 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 Y aquí Este Pimiento El agape Agape A ver A ver Voy a probar Este Sin respirar Están comiendo Sin respirar Sin respirar La verdadera La víctima es aquí Que está bloqueada Por la grabación Y no puede meter la mano Y por respeto No interrumpe Muy bien Buenísimo Realmente El queso No es una comida Digamos Preparada Pero es que aquí en Croacia Tenemos que sacar Pues eso Embutidos Quesos No es un platillo Pero es un producto Pero realmente es un producto Buenísimo Hay otros productos Que hay que probar Bueno Tenemos La joya de la corona Para el final del vídeo Porque nos ha sorprendido Por dos cosas Nosotros somos de España País de embutidos De jamón De chorizo De salami Salchichón Fuet Y es que Estamos en un supermercado El Diego Compró un chorizo Chorizo croata Y dijimos Está buenísimo Y casualmente Al lado del chorizo Había como jamón Jamón como tenemos en España Y hemos comprado Tanto chorizo Como jamón Y luego haremos la probatina Y es que me ha parecido Espectacular Y de eso lo acompañaremos Con otro producto Estrella del lugar Que también Todo visitante debe Bueno bueno Vamos a cortar Que el pobre El pobre Franco Aquí quiere meter la mano Mete mano Y disfruta Bueno tenemos aquí El postrecito Ricota Que pues ricota de queso Así que prueba Pastelito De lo que vendría siendo Pues ricota Ricota de De la producción De aquí A ver Si nos da Un buen cierre De degustación A ver A ver Al fin ya acaba Que comprender Que el queso También tiene su Genial presencia En el mundo De los postres Es una maravilla O sea podemos decir Que después de esta degustación Estos postres Parece espectacular Pásame un tenedor Diego por favor Que la voy a probar A ver Solo un cuchillo Ahí A ver A ver A ver Mira como ve A ver Te gusta ¿No? Si Si Hombre hay motivo Como para que Mira mira Como luce Como para que te guste Buenísimo Bueno en el digamos La casa en el chale Aquí descansando Pues hemos decidido Sacar en el vídeo De que comer En Croacia Como hemos dicho Un embutido Que previamente Hemos probado Y que tengo que decir Espectacular Que merece su aparición Un poquito de producto De supermercado Tres Tres productos Diferentes de supermercado El primero Vamos a empezar Con esta maravilla De nombre Aibar Que deja de ser Una pasta De pimiento Rojito asado Con berenjena Con ajo Que normalmente Si eres Astucho Astucho Tienes la versión Picantita La versión suave Por supuesto La versión picantita Siempre mejor Pero en este caso Tenemos así La media A ver A ver Y aplicado En cualquier superficie Simplemente es una maravilla Muchos dirán Vaya Pues sí Pues una Una Y realmente Decir que en los Balcanes La gente con esto Tiene adicción De hecho Si recordáis La escenita Del restaurante Con los Chebap Chichi Había un pequeño Platito de este producto Que no me llego a acordar Esto es a mí Lo que me dio alergia De comer mucho En poco tiempo Me dio alergia Porque realmente Es adictivo Lo dejamos aquí Luego lo mataremos Lógicamente No, no, no Perdón Lo mataré Bueno, bueno Bien Y vamos a continuar Con esto Shoot Pero nada como jamón Que si son un poco Astuchos Pursuit of Shoot Pues ya tienen ahí La comparativa Vamos a abrirlo Para ver Básicamente La apariencia A ver, a ver Uff Una cantidad moderada A ver, a ver Lo he comido bastante Durante este tiempo Y ahora pues una cantidad Uff Se ve un jamoncito Muy bueno, eh Bueno, voy a probar yo también Lo justamente También hay gamas Prueba y comentamos los dos Hay gamas Esto es una gama Vamos a decir Humilde Humilde Buenísimo Pero Calidad, precio Calidad, precio Es como el jamoncito De España Realmente Pero Croata Y ahora 18 euros el kilo Bien Humilde moderado Muy bien Muy bien Diego, la música Y ahora Vamos a sacar Lo que para mí ha sido La joya De la corona Ahí vemos también El precio 20 euritos el kilo Tipo de chorizo De culen Que es lo que más Me resulta simpático Me ha recordado A un chorizo como el pamplonica Sí En la estética Sí Chorizo pamplonica Pero realmente Diría que tiene Mucha magra Y poca grasa Efectivamente Que es posiblemente Una de las cosas Más características De este tipo de choricito Vamos a comerlo Sí Buenísimo Es decir Ayer sabía igual Hoy sigue sabiendo Fantástico Y si lo acompañas Con el aire En la basecita Decir que Croacia Yo creo que estamos sacando Unas comidas Que cualquier hispanohablante Que América de España Vea este vídeo Va a decir Gracias Gracias por darme ese pie Para luego cuando yo esté ahí Disfrutarlo Pues para gracias Y que al menos se suscriban Claro hombre Porque la cosita La información que se da aquí Es Una maravilla Otra loncha Y mientras la mastico Vamos Estamos esperando el momento De la siguiente escena Que te tengo que decir En el final del vídeo Una cosa muy importante Bueno bueno Pues luego Me lo dices Hemos buscado un lugar cómodo Para hablar Bueno Para hacer un poco El balance El balance final Bueno Decir Que estamos En la sala VIP Del aeropuerto de Viana Porque hemos encontrado Una especie Como de truco hack Para entrar aquí Que se dirá En un vídeo Que sacaremos Escribanse Para conocerlo A ganas Por favor Decir Que hemos llegado Hemos aterrizado De Croacia Y nos hemos puesto De comer Como el Kiko Pero bueno Lo importante Ahora son Las valoraciones Finales De el vídeo Que comer De Croacia Decir que Me ha sorprendido Gratamente La cocina croata Me ha gustado Me ha encantado Me ha gustado muchísimo Destacar Desde mi punto de vista Luego lo dirás tú El embutido Espectacular el chorizo Espectacular el jamón El quesito Increíble Y de lo que he comido Sin lugar a dudas Como Zaragozano que soy Tierra de Ternasco Tierra de Cordero Me quedo Con el cordero asado Que comimos Para mí Un espectáculo Bueno Y ahora tú Dime Con qué te quedas De la tragadera Infernal De Croacia Positiva Positiva experiencia En general Si me tengo que quedar Con algo Es Y quizá sorprenda Con los Cevap chichi Y es que Es una comida Que sea en Croacia O sea en la zona Siempre pruebo Siempre me gusta Así que es verdad Que en esta ocasión Lo sacamos en un restaurante Pero también es un concepto Fast food Que sin duda Se agradece muchísimo Que puede ser Una opción de restaurante O una opción económica Eso sí Todo lo que hemos comido Una maravilla Me ha gustado mucho Todo lo que hemos mostrado Además de buena recomendación Se ha disfrutado Muchísimo Podemos decir Perdona que te interrumpa Que Croacia Sí Como destino Gastronómico Para tragar Como animales Lo bueno de Croacia Es que es la fusión Entre la cocina mediterránea Y la cocina balcánica Ahí se juntan Ahí se conocen Y ahí dan como resultado Una buena Una buena fusión Para fusión La que se va a dar En tu cerebro En este momento Que es tu momento De responsabilidad Porque tienes que hacer Varias cosas Darle el like Si no lo has hecho todavía Estamos confirmando ahora Supongo que le habéis dado Pero si no Dale ahora Suscríbete Como te acabo de decir Pero sobre todo ahora De los vídeos Que aparecen por aquí Elige uno Porque entiendo Que quieres ver más Como no vas a creer más Entiendo que quieres más Entonces elige Izquierda o derecha Eso ya depende de ti Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!